Hoy en nuestra entrevista de fondo tendremos como invitado al funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Mario Chávez, quien es el encargado del programa de bandera azul ecológica por parte de esta institución. Principalmente estamos hablando de la categoría sexta, que incluye las acciones para enfrentar el cambio climático en las fincas. Recordemos que el pasado, en junio, específicamente se hizo entrega a 20 propietarios de fincas. Este galardón por todos los proyectos e iniciativas que realizaron en sus propiedades. Y para menos un poco más de los detalles, don Mario, es importante. Bueno, en el mes de agosto ya se cerró el proceso de inscripción para los propietarios de las fincas que querían participar en este proyecto y actualmente ya se está en la parte de inspección. Sí, poco a poco los productores han ido incrementando. Yo recuerdo, por ejemplo, Pablo Granados, del Microbeneficio Base de la Piedra, él empezó a trabajar con este tipo de programa de bandera azul ecológica que tiene que ver con la parte del agua, la parte del suelo, los agruzos, los agroquímicos y demás. Y desde ahí hemos ido creciendo. El segundo año que participamos, participamos con 7 personas, 7 fincas, en donde ellos también recibieron la bandera azul ecológica y fueron galardonados en ese tiempo. Para esta vez, en un cajón, hicimos entrega a 20 finqueros, especialmente la gente de Rambután y gente de otros lados que también participaron. Tenemos inscritos 50 fincas, o sea, el programa ha ido creciendo en gran medida. Esto como parte del programa que tiene el Ministerio de Agricultura de Extensión Agrícola, en donde a la gente de las fincas se les llega, se les hace un diagnóstico, se les propone un plan de trabajo que ellos tienen que ver con, no solamente inscribirse, porque a veces la gente quiere recibir la bandera azul ecológica sin haber hecho nada en las fincas. Pero nosotros en eso somos muy estrictos, le proponemos un plan de trabajo que tiene que ver con la protección de las nacientes, con siembra de árboles, con reducir la cantidad de agroquímicos que se van a usar en las fincas. Y de esta manera el productor comienza a sentirse que está haciendo algo por el cambio climático. El cambio climático llegó, no es que va a venir el próximo año, ya la gente está viendo en Punta Arenas efectos del levantamiento del agua. Esto va a seguir ocurriendo más frecuente, más frecuente van a haber tormentas, más frecuente va a haber un aumento de la radiación. En cultivos estamos viendo efectos extraños en donde, por ejemplo, los insectos aumentan en un momento u otro, hay una explosión de plagas y corremos a usar agroquímicos. Esa corredera de control de agroquímicos nos puede llevar a intoxicar cultivos, intoxicar hortalizas y algunas otras cosas más, igual que el agua. Entonces hay que tener un control. Precisamente el programa está previniendo todo ese tipo de cosas para que la gente a la hora de producir cambios de actitud. Bandera Azul Ecológica se divide en dos partes, dos tractos. Una que es mitigación, que es lo de las empresas, que no boten más gases de efecto invernadero. Y la otra que trabajamos nosotros, que es la parte de adaptación. Adaptar es hacer un cambio mental en la forma de producir. Ministerio de Agricultura nos metíamos en la parte de producción, queríamos que la gente produjera más ganado, produjera más arroz, más frijoles, porque había mucha gente con hambre. Sin embargo, ahora estamos haciendo lo mismo, pero metiéndole la otra variante. Tiene que ser en armonía con el ambiente, porque no podemos, podemos comer bien, pero el ambiente lo hemos estado tocando en cosas que no conocemos. Don Mario, cuando usted dice 50 proyectos, es importante mencionar que es de variedad. Digamos, estamos hablando de productores de cerdos, productores también ganaderos, estamos hablando frijoleros, temas de granos, café, caña, o sea, cualquier tipo de producción puede inscribirse en este proceso. Es correcto, el programa es muy amplio. Hemos ido haciendo como fincas demostrativas. Don Mario y Don Esteban Fallas, el año pasado se inscribieron para obtener bandera sur ecológica en la producción de cerdos. Entonces, cerdos siempre ha sido un fenómeno bastante interesante. A todos nos gustan los chicharrones y la carne de cerdo y el chifrigo y toda esa cosa. Sin embargo, a la hora de producir, se produce un poco de contaminación. Tal vez mucha contaminación, malos olores y un montón de cosas que la gente se queja y tiene toda la razón. Hay formas de producir esos cerdos que sepan bastante bien, bastante ricos, pero sin esa contaminación que antes producían. Estamos atendiendo una finca de producción de búfalos, por ejemplo, en San Juan de Dios, en donde ellos tenían un serio problema de que los búfalos iban en el río, la gente se quejaba, había contaminación, había aguas contaminadas y logramos hacer todo un trabajo hasta convertir en una finca que puede ser visitada por la gente y es una finca totalmente ecológica. Don Mario, y es que no solo eso, sino que nosotros como consumidores estaremos más seguros de que la carne que estamos comiendo viene de excelente calidad y un proceso de sanidad que nos puede garantizar que el producto prácticamente ha tenido los cuidados necesarios o también las frutas, las verduras que no tienen agroquímicos, eso no nos va a afectar el organismo. Hay productores que están yendo a la feria del agricultor, venden todos los días que venden ahí. Don Luis Zúñiga, por ejemplo, es un productor que él tiene bandera suelo ecológica en su finca. Nosotros podemos dar fe, damos seguimiento a que él utiliza los químicos y casi tiene que usarlos, aunque los ha reducido mucho, casi casi es una finca orgánica y que protege las aguas, que protege el suelo y demás. Y entonces, lo que quisiéramos es que la gente también consumiera ese tipo de productos de una persona que hace a cambio de una persona que no hace. Beneficios para todos. Beneficios para todos es lo que necesitamos en la región. Seguimos diciendo al Ministerio de Agricultura que queremos que los productores de frijoles o de granos surjan y que la economía se dinamice, tenemos que empezar a acostumbrar a comer lo que la gente de acá produce. Tenemos, mire, en café, que tenemos el programa de bandera suelo ecológica en casi seis micro beneficios, están produciendo de excelente calidad de café. Y Don Régulo Ureña, por ejemplo, en Café Rivens, en Rivas, es un productor que ni siquiera aquí conocemos la calidad de café. La calidad de café de Don Régulo se va para Japón, es comprado aparte y es un excelente café. También Cedral, es otro que quiere entrar en el proceso, produce excelente calidad de café. La Chelita, Copeaza. Bueno, hay una lista enorme. Hay una lista enorme de gente que de alguna manera han hecho todo un esfuerzo, producen excelente calidad de café y aparte de eso son banderas suelo ecológicas, que están luchando en contra de los efectos nocivos que nos puede dar el cambio climático. Don Mario, si algún productor quisiera inscribirse, ¿cómo hace? Bueno, por favor, este año no, porque ya pasó la inscripción, aparte de eso los recursos que la institución tenemos para este programa se nos agotaron. No hubo previsión en este sentido y entonces ahora estamos corriendo para el próximo año. Queremos que la gente en enero, febrero, pueden apuntarse de una vez, pero normalmente enero, febrero, marzo es cuando recibimos las inscripciones. Hacemos una nota, una inscripción, esa nota se inscribe en San José, en el Comité Central de Bandera Azul Ecológica. Hacemos una visita a la finca, revisamos, hacemos un diagnóstico de la finca que tiene y que tiene que mejorar, le proponemos un plan de trabajo, que es más o menos en marzo o abril, y de ahí comenzamos a darle seguimiento. Si el señor dice que quería hacer un biodigestor, perfecto, entonces le decimos, bueno, ¿cuándo está listo el biodigestor? Para que no contamine las excretas, ya sean de cerdos o de vacas, y nos proponemos una meta para ir a inspeccionarlos. Las inspecciones las hago yo, hay un compañero, Javier Jiménez también, del Ministerio de Agricultura, que hacemos inspecciones, revisamos, damos certificación de que eso está cierto en la finca, y vienen también funcionarios de San José, que también tienen la responsabilidad de certificar ese tipo de cosas. Una certificación a nivel, digamos, comercial, de las que hay comercializadoras, ya sea de orgánico o de estos tipos de sellos, más o menos cuesta 5 mil dólares. Y entonces nosotros le estamos diciendo a la gente, mire, es gratis, es voluntario, y su finca, muchas fincas que hemos visto ya han hecho mucho a favor del cambio climático, y estamos muy agradecidos. Mucha gente se ha convertido a las buenas prácticas agrícolas, a la producción más limpia, sin necesidad de meterse en el programa. Estamos interesados en, lógicamente, tener más gente, estamos buscando más recursos, porque esto se trata de recursos también, y estamos tratando de involucrar más personas en todos lados. Tenemos gente en Zambito, tenemos gente en Buenos Aires, hay un grupo excelente que nos está ayudando, una asociación de mujeres, de Asomoy, es una, Yemi se baja, es una excelente promotora en todos estos lados, y nos está ayudando con un montón de fincas que tenemos que visitar ahí, y que están cumpliendo con los requisitos. Así es, don Mario, más bien le agradecemos muchísimo la participación, y que nos haya ampliado un poco los detalles sobre este programa aquí en SNS Unnoticias. Con mucho gusto, igual que lo que están haciendo en el sistema educativo, me interesa mucho, de alguna manera, que cada uno estemos poniendo un granito de arena en este sentido, y que le estemos haciendo frente. Y hay que recordar una cosa, el cambio climático llegó, difícilmente vamos a devolver las cosas, las cosas de la naturaleza son difíciles revertirlas. Sin embargo, vamos a adaptarnos a producir, conservando y a conservar produciendo. ¡Gracias! 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 Gracias.